Las tres horas de labores de rescate, personal de protección civil y del servicio de urgencias del Estado de México lograron sacar los cuerpos sin vida de dos trabajadores de la construcción que fueron sepultados por un deslave de tierra en la comunidad de Puerta del Pilar, municipio de Villa Victoria, lugar donde construían una zanja para introducir ductos de agua potable. El accidente ocurrió alrededor de las 13 horas de este martes a unos 7 kilómetros de la cabecera municipal ubicada al poniente de la ciudad de Toluca. Después de cuatro horas de labores de salvamento apoyados con maquinaria pesada, fueron localizados a unos 12 metros de profundidad los cuerpos de Armando Rico Camacho, de 20 años de edad, y Alejandro Camacho Vilchis, de 18, trabajadores subcontratados por el Ayuntamiento de Villa Victoria. Miguel Acevedo, agente de la Agencia de Seguridad Estatal, indicó. Aún 5.4, los cuerpos de la ciudad de Europa le encargelaron muchosvieños y presiono un sistema de El personal de rescate detalló que posiblemente el accidente se debió al emblandecimiento que presentaba la Tierra por las intensas lluvias registradas en los últimos días. ¡Suscríbete al canal!